El régimen de Daniel Ortega arrestó al presidente y al vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy y Álvaro Vargas, este jueves 21 de octubre. Ambos fueron citados a una entrevista por el Ministerio Público, sin que la Fiscalía explicara las razones. Healy asistió a la citatoria la mañana de este jueves, custodiado por patrullas policiales. Al llegar, le notificaron que había sido reprogramada, pero posteriormente fue detenido por los mismos agentes que lo custodiaban, cuando pretendía regresar a su casa de habitación. Fuentes que presenciaron su captura aseguran que Healy fue arrestado con violencia en las inmediaciones de la rotonda Jean Paul Jenny en carretera a Masaya, mientras su conductor Wilber Alvarado también fue detenido en ese momento. Vargas estaba citado a la Fiscalía por la tarde, pero la policía informó sobre su detención en un comunicado de prensa. Según la Fiscalía, Healy y Vargas son investigados por presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense, y también bajo la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía que imputa cargos de traición a la patria. Con la detención de los líderes gremiales, la lista de presos políticos se amplía a 39, en la última escalada represiva que inició en mayo. El COSEP expresó que la detención de Healy y Vargas es un ataque directo del régimen de Ortega a esta organización y exigió la liberación inmediata de sus líderes. Organizaciones gremiales de la región expresaron su condena por la detención de los empresarios nicaragüenses y demandan su liberación. Entre las organizaciones gremiales que protestaron por las detenciones de Healy y Vargas está la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala y la Asociación Nacional de Empresa Privada de El Salvador. La Conferencia Episcopal brindó su mensaje este jueves 21 de octubre a 18 días de las elecciones generales, en las que Daniel Ortega participará solo con los partidos colaboracionistas. La Conferencia Episcopal señaló que ante la situación que vivimos, cada nicaragüense decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia, libremente para hacer lo que considere más justo y conveniente en este momento para Nicaragua. Desde finales de mayo pasado, el régimen de Ortega ha detenido a 39 personas, entre líderes políticos, empresarios, precandidatos presidenciales y periodistas, para anular la crítica y la competencia política que pudiera amenazar el poder que ocupa desde 2007. Como lo hemos expresado en diversas ocasiones, una auténtica democracia es el fruto de la aceptación convencida de los valores, la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad, apuntó la conferencia episcopal. El caricaturista e ilustrador de Confidencial Pedro Molina fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2021, convirtiéndose en el primer caricaturista que recibe dicho galardón. El consejo rector de la Fundación Gabo considera a Molina uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos. Según el acta del premio, el trabajo de Molina se distingue por su delicadeza visual, por llevar aparejada una profunda reflexión sobre hechos que acontecen en Nicaragua, Centroamérica y otras partes, y al mismo tiempo, por hilarante irreverencia. El reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo es entregado cada año desde 2013 por el Consejo Rector de la Fundación, que elige a un periodista o equipo periodístico de reconocida independencia, integridad y compromiso con los ideales de servicio público del periodismo, que merezca ser destacado y puesto como ejemplo por el conjunto de su trayectoria o por un aporte excepcional a la búsqueda de la verdad o el avance del periodismo. El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió este jueves 1.2 millones de vacunas cubanas Abdala y Soberana 02, las que serán aplicadas en niños mayores de 2 años y adolescentes menores de 17 a partir del lunes. El Minsa aseguró que instalará 1.500 puestos de vacunación en todo el país para la vacunación voluntaria de los menores de edad, cuyos padres deberán firmar un consentimiento para que puedan recibir la vacuna. El régimen de Nicaragua espera adquirir en lo que resta del año 7 millones de dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 02, que aún no cuentan con la autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno también anunció este jueves que la vacunación a mayores de 18 años iniciará el próximo lunes, aunque para este grupo se utilizará la vacuna rusa Sputnik Light. Lea la historia completa en confidencial.com.ni Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.